En próximas fechas se publicará la normativa con la que operará el Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como el Torito, a través del cual se busca reforzar la vigilancia y la conciencia sobre el consumo del alcohol, adelantó el coordinador general jurídico Ángel Muñoz Muro. Además, recalcó que esta medida no tiene la intención de dañar o soslayar el bolsillo de los ciudadanos, sino resguardar su integridad. En el anhelo y la obligación que tienen todas las autoridades, incluidas el gobierno del Estado, a través de su dirección de seguridad vial y además de la coordinación general jurídica, pues el propósito es hacerlo con mayor seguridad y certeza jurídica todos los actos que emanen de nosotros, del Poder Ejecutivo. Entonces nosotros estamos esperando a que la reglamentación se encuentre vigente, publicada, que repito, estamos muy entusiasmados porque estamos en un avance del 98% del reglamento, con una participación muy, muy, muy ardua y muy específica, concreta, muy responsable de parte del director de seguridad vial. Entonces seguramente en estos días estaremos en condiciones de publicar ya la reglamentación y estar aplicando tanto la ley como su reglamento. Al momento no se puede asegurar si el nuevo reglamento estará listo para aplicarse durante la temporada de la Feria Nacional de Zacatecas 2024. Sin embargo, Muñoz Muro comentó que es probable que esté listo para esas fechas. La aplicación de esta ley, de este famoso Torito, es con la intención de resguardar la seguridad de todos nosotros. Entonces seguramente va a venir una estrategia muy concientizada de la Dirección de Seguridad Vial, de la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de que no provoquemos ningún entorpecimiento ni problemas a los ciudadanos. Señaló que en la actualidad se analizan algunos puntos en cuanto a la terminología para que el reglamento no sea interpretado de maneras diferentes o se originen lagunas legales. Entonces estamos en el estudio, hay por ahí alguna o que otra norma que estamos todavía debatiendo, discutiendo, sobre todo para no soslayar el bloque de constitucionalidad en el que todos tenemos que respetarlo. Con imágenes de Juan Carlos González para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Enrique Cordero.